Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Kymic Games Esta vez os traigo un juego muy pedido por todos que es el Star Wars El Poder de la Fuerza 2 Os leeré esto para aquellos que quieran... no quieran leer Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Guerras de Estrella, literalmente El Poder de la Fuerza 2 Una guerra civil está a punto de estallar en la galaxia Tras el sacrificio del aprendiz secreto de Darth Vader Una alianza de rebeldes planea derrocar al malvado Imperio Galáctico Las fuerzas imperiales en su incesante lucha contra los rebeldes Han capturado al caballero Jedi Ran Cotta Ante la pérdida de su líder, la flota de la alianza ha desaparecido Mientras el Imperio sigue buscando a los rebeldes Dark Vader ha puesto en marcha un oscuro plan con el que poner fin al legado de su aprendiz Punto, 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 punto Bueno Pues a ver qué tal Estoy subiendo un poquito aquí el volumen a mí A la pantalla Adiós letras, adiós, nos vemos Cuídense Adiós, vete ya ¿Quién puede leer esas letras allí de lejos? Nadie Huye Bueno, vamos a ver ¿Quién puede leer esas letras allí de los rebeldes? Póngase recto Toma Ábrelo Una banda sonora espectacular, la verdad ¿Estás vivo? ¿Cuánto fue esta vez? Trece días de aislamiento Impresionante La fuerza me da ¿Cuánto necesito? ¿La fuerza? El lado oscuro Maestro Ven 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 Ah, bien, bien, ninguna relación entre lo hablado y el sustituto. La voz de una mujer cuando intento dormir. Son recuerdos de un hombre muerto. Un efecto secundario de la clonación y del uso de su memoria. Oh, se te pasará. ¿Y si no se va? Oh, entonces no me servirás de nada. La emoción hizo débil a esta artilla. Tú debes destruir lo que él creó. Ok. Y debes aprender a huyar todo lo que amas. Anda. Está guay el tema. Vale, no sé qué para atacar a Sable Lash. Venga, vale, ¿qué? Seguimos. Yo creo que ya está, que es bastante... Yo vuelvo, ¿no? Para aquí, mira. Hugs. 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 Oh, para Ganga Stire. Bueno, vamos a empezar ya a mosquearnos. La verdad que es una pasada sentirte con el poder de tener espadas láser. No. ¿Yo no? Sí. Acaba con ella. No puedo. Lo harás. Fuiste creado para obedecerme. Ahí, Dios. Coño, que era un rabo, tío. Ay, como temía. Droid. ¿Por qué me está pasando esto? La clonación acelerada sigue siendo imperfecta. Tus predecesores se volvieron locos en unos meses. Pensé que serías el primer éxito. Pero parece que vas camino al mismo destino. ¿Qué quieres de mí? Y habla claro. Habla claro una puta vez, hombre. Esto es épico. Esto es épico. Están teniendo un WhatsApp cuando lleguen. Wow. Vamos a activar los obstáculos para activarlo. Vamos. Alerta. Tenemos un município. Toma, toma. Toma, toma. Y toma. Uf. No pasa nada. Qué potencia. Qué movida, ¿no? Qué movida, por Dios. No está la crisis del combustible, ¿o qué? Vale, vale, vale. Dios, qué guapo. Dios. Wow, 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 wow. Todavía me cubre. Bueno, 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 me voy a cagar en eso mismo, ¿sabes? Vamos a ver. Está haciendo puente, ¿no? Hijo de puta. ¿Qué quieres, tío? ¿Tenemos quedado o qué? Ah, toma. Anda vital. ¿Están muertos o qué mierda pasa? La cámara fantástica. Puso el botón hacia arriba y sentí la fuerza. Vale, digamos para correr, ¿no? No, vida de juego, creo. Como mierda, coja eso. Y coño, yo arremeto todo lo que tú quieras, tío. No te preocupes. ¿Quieres que la arremeta la caja o a qué mierda quieres que la arremeta, tío? ¡Hala! Pues vamos bien. Vale, vale, el turno, amigo. Y, vamos a ver, eso no lo puedo yo lanzar a tomar por turno. Pero, esto es imposible, ¿eh? Señores, yo no sé qué juego me habéis hecho poner porque me está tocando demasiado ya la moral y quiero guardar la compostura porque esto no creo que sea sano. Vamos a ver. Vamos a ser estúpido o hay alguna cosa. Venga, sal... Ya, me quedo. Estúpido. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Toma, aléjate de mí. ¿Qué hay ahí? Vamos, saco hay que ir aquí. ¿Cómo? Arremetido. ¿Esto cómo coño lo cojo, tío? Me voy de una puta forma para yo coger. Bueno. Lo primero que voy a hacer es atontarlo Vamos a forzar la puerta Y otra vez Vale, ya está Todo lo que hay aquí, ¿no? Qué bueno Está muy guay el juego, la verdad Pero tiene pinta de ser un poquito lo que viene siendo difícil A ver tú, lo que estás igual Toma, ya ¿En serio tengo que subir ahí arriba? Curioso, curioso, curioso Yo ya esto es lo que me gusta a mí ¿Qué es la que quieres ahí? ¿Lo que es? ¿Busca a mí? Ah, ok Bueno Arremetido Vale, nos vamos Buah, qué estilo Sí, bloqueame esto Mon golo Bloqueame, lo bloqueo Venga Blocado tú también Ah, qué pena Ah, qué pena Bueno ¿Vas bien o qué? Sí, sí Llego, llego Curioso esto, ¿eh? Con los... ¡WUHU! ¡WUH! La historia, ¿no? Yo creo que esa gente... Toma, toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y te vas a la miel Y ahora aquí quedas tú, ¿no? Eh Vuela Vuela ¿Cómo? Vuela Uy, 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 uy Movié, lo movié, lo movié ¡WUH! ¡DRACK! ¡Pum! Increíble Parecía una cosa brutal Vamos de coja Ah, yo no lo voy Ah, tengo que dilarlo ahí A ver si por ahí hay algo ¡Ey, ey, 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 ey! Increíble Yo creo que es el poder que más me gusta Eso de poder coger al tío Y mandarlo a... A Frey y Espárrago Me parece... Brutal Sí, ven pa'ca Aquí ven Quédate Y tú Toma Y yo me voy Y tú Baja, salió algo que no hay nadie por ahí ¡Hala! Cristal de sable ¡Buuuh! ¡Toma! Pero es que pa' qué quiero hacer más Si es que ya con eso ya... ¿Cómo? ¡Toma! 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 ¡Ojo! Ya viene aquí el Mafia Mi Mafia ¿Qué le pasa, Mafia? Pilla ¡Plas! ¡Está muy guapo el juego, la verdad! Me motiva una pasada Me motiva una pasada Me motiva una pasada Pero... Empecé un poquito mal Este gameplay será de unos 20 minutos Y... Seguiré grabándolo... Hasta que... Se quede guardado alguna cosa de estas Para que yo sepa que... Que puedo seguir... Y aquí hay alguien de estos Que lo pienso coger, vamos Da igual Hugs ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Qué bien! Y... Nada... Iré subiendo... ¿Qué hacías ahí detrás escondido, tío? ¿Qué hacías ahí detrás? Ahora inserir Iré subiéndolos poco a poco... ¡Eh! 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 Un capítulo al capítulo ¡Uff! Esto ha sido bueno, eh! Ven, 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 ven... Toma 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 Y vuela Te ha llevado el combo El pack Llevao el pack completo ¿Esto qué es? ¿Qué coño me dispara por ahí? A ver... Ah, me alforcé la puertita Toma Nada Seguimos por aquí... ¿Qué? ¿Esto qué es? Un... Deja-U de esos, ¿no? Está bien, está bien... Deja-U... ¡Hostia! ¡Qué loco, tío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Onda vital! ¿Cómo? ¿Onda vital? ¿Sí? ¿Te crees? ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de eso? ¿Te vas a levantar? Me cago en día, te vas a levantar Me cago en día, eh Esas cajas me encantan ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Arremetida ¡No, no, no! ¡Arremetida! ¡No, no, no! ¡Arremetida! ¡No, no, no! ¡Ah, buena! ¡Eh! Para allá ¡Jos! ¡Qué combo! ¡Qué estilo! ¡Qué arte! ¡Qué maña! ¡Qué de todo increíble! ¿Qué quieres? ¿Que te empuja la puerta aquí? ¿Se puede esperar un momentito a que yo llegue a usted y le comente de que va el juego? Toma Si quiere talarte Toma Toma ¿Es un final épico? ¿Es un final épico? Vale ¿Esto corre? Vale Traca Traca ¿Es un material bueno? Traca Ya vienen mas junkies tío, junkies espaciales. Vamos. Pues básicamente vamos a dejar aquí lo que viene siendo el... ¡Aaah! ¡Que si te pego! ¡Hijoputa! Se los quedan todos muranios, su madre. ¡Pujón de la fuerza! ¡Wax! Pues eso, vamos a dejar aquí lo que es este gameplay y seguiremos en el siguiente. ¡Adiós!